El 2 de octubre no se olvida. Esta historia comienza el 2 de octubre del año 2013. En un pueblo cerca de Toluca, dos personas se encuentran, suben un cerro, partan un cerro. Es el 2 de octubre y el cielo está bien rojo. Es el 2 de octubre, el cielo está bien rojo. Y atrás de los árboles se ve una ciudad que destalla. Es el 2 de octubre, las dos personas se toman en la mano. Ella tiene frío, él abraza. Es el 2 de octubre, se dan un beso. El 2 de octubre, creo que se olvida. Es el 2 de octubre. Es el 2 de octubre. Es el 2 de octubre. El 2 de octubre y es el 2 de octubre. El 2 de octubre. El 2 de octubre. El 3 de octubre, el 4 de octubre. No hay nadie en la tarjeta básica. Nos juntamos, nos juntamos, a veces en los tarjetos, a veces nos escuchamos ver bien, a veces nos bailamos, luego comemos, a veces nos pasamos, a veces nos caminamos. Hasta que ahí se ve. Ella va a ser pleno, se sienta todos los días, tocar el piano, muchas, 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 muchas horas. Me gusta que esté atrás allá, un poco de los dos, de los dos largos, de los dos bajos, toquen el piano. Se suena el cabello, la gana, mientras toquen el piano, pasa un hombro, pasa el otro, y solamente dos cosas. Estén largos, muy largos. Muy largos. La gana, la gana, la gana, la gana, la gana. Veniendo a enseñar tu carácter, pero siempre tu madre, los pecos, su vereda, veniendo a enseñar, siempre en estos años, largos, muy largos. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 cantando y cantando en dos canciones, sobre todo en chupar y porza. Tienes que olvidar mi infancia y la risa del pueblo a la que llevaste a conocer a tu abuela y a tus tíos de mujer. Soy tu cabello recogido, el sabor de tus labios, mis palabras son tu lengua que aprendió a desprenderse de ti para que me haga por mi bota. Soy la fanta que tú usaste y el reboso que juega por un rito del gancho. Creo que lo sé más gracias que tú. Soy tus pasos por la tierra seca y el polvo que se levanta para rodearte completa. Soy tus ojos que vieron mil colores y que conocieron los remontes lugares de tu cuerpo oscuro. Soy el etiqueteo de un repito que suene mientras tu corazón es gritado, porque el aire que respiras es bien limpio. Para hacerse de limar, tienes que desplazar tu cuerpo primero, morder tus piernas marcas, encostar un lápiz en tu cuello blanco, despedazcales con claramente y llorar todos los recuerdos de sus sus años completos de vida. Tienes además que quemar la tarifa de tu baza que te regalabas juntos y los discos de sores que ya no escuchas. Soy tu sexo que tendrás que eliminar para sacar de tu vida. Soy el caballero de tu cuerpo que se reza cuando piensas en el recargo de ti. Y si, tú te lees, ¿no? Tienes la llave que sale de su casa y lo vuelve. Y sentado en una banca, en un parque a los padres de la llave, ya que se d� ese día. Pero si me hablas de C, no te responderé a mí, te ve sentado contra mí en la banca de cuarto y mí en la paz fém huh? de estar contigo, en la misma barca donde me sentaba a mi escondiana en mi verano odiado, besando su cuello dulce, sus manos en mi pierna sus senos contra mi pecho después lo echó a perder y en la misma parte lloriqueos creyendo ser enroches, cachetada por maricón y tú que adivinas mi pensamiento me miras con ternura y me preguntas qué es el cielo, pero esta vez era igual simple, quiero besarte y le gracias, pero no sé qué decirte a poco me echamos a buscarlo anochece y me dice, es hora de partir porque yo te agradezco mucho muchas gracias y 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